De acuerdo con artesanos de Oaxaca, sus productos están perdiendo terreno frente a las artesanías hechas en China, las cuales son muy similares a las que se crean en la entidad, situación que los ha llevado a pedir a los turistas que, a la hora de comprar, elijan lo hecho en el estado. Pues nosotros nos cuesta trabajo hacerlos y a ellos vienen, pues para vender ellos son muy baratos los productos chinos. Pues es que en sí no conozco los chinos, los alebrijes chinos, pero yo digo que no tienen el mismo valor que los que tenemos nosotros, porque son este, bueno nosotros son, desde el tallado nos ha costado bastante pasarlos y no sé ellos en qué forma los hacen. Esta competencia, consideran quienes son originarios de comunidades en donde se trabaja todo el proceso desde la obtención del material hasta la exhibición y venta del producto, es desleal, ya que quienes comercian piezas hechas en China, son ambulantes y tienen la ventaja de moverse por distintos puntos de la ciudad. Nosotros principalmente usamos la madera de copal, y ahí los cuchillos, lijas, pintura, es lo que usamos para hacer un alebrij. Bueno, les recomiendo que, bueno, sí que vengan a comprar aquí al mercado de artesanías o al pueblo donde es Arrasola, y porque ahí sí les vendemos cosas originales de aquí de Oaxaca. Por otra parte, los artesanos de poblaciones como Arrasola o Santa María Tzompa, tienen locales fijos en el mercado de artesanías del centro de la ciudad, ubicado en el cruce que forman las calles J.P. García y Zaragoza. Cabe señalar que en los últimos años, las ventas en este inmueble han ido a la baja. De ahí es un poco difícil, porque sí, este, se parecen bastante a los de aquí de Oaxaca, pero sí tienen un poco más, este, están más, están, los de nosotros están bien detalladitos y todo. Luego se ve la pintura diferente a los de ellos. La diferencia entre un producto chino y uno artesanal se ve en, que, ¿cómo te explico? Es muy precisa la artesanía china, o sea, por ejemplo, aquí no todos vienen del mismo tamaño, ni la misma pintura, ni nada por el estilo. En busca de darle valor a su trabajo y llamar la atención de los clientes potenciales, los artesanos destacan todo el trabajo que hay detrás de cada una de las figuras de madera, barro o tela que elaboran con sus propias manos e incluso con herramientas de fabricación propia. Además, son menos durables, son muy frágiles, y eso, en los bordados igual se nota mucho, porque se nota cuando algo es, este, hecho por una máquina, ¿no? Igual, o sea, estos igual son una máquina, pero la gente todavía lo hace, ¿no? Tiene que hacerlo con la máquina y todo eso, no es una máquina en sí la que trabaja. Y eso es precisamente lo, bueno, lo que más ha salido ahorita, lo que son las bolsas y este tipo de figuras. Es lo más notorio. Los chinos ocupan bambú e igual ocupan madera, pero es muy diferente su madera. El tipo de pintura que ocupan también es más brillosa, a diferencia de esta. Y en cuanto a las bolsas, aquí se ocupa el terciopelo, la piel y tela. Pero la de ellos se ve muy diferente, la tela es más dura y menos durable. Hasta el momento, el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Muratino Josa, no ha atendido el tema de apoyo e impulso al desarrollo de los artesanos, por lo que la presencia de artesanías hechas en China pone en jaque al legado histórico y cultural de la entidad. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.